Sí, claro que sí. Parece ilógico, ¿no? Porque hablamos de Justin Bieber, tiene 24 años, él es canadiense, recordemos que fue descubierto a través de la plataforma de YouTube por un productor muy talentoso que lo descubrió ahí. Bueno, Justin Bieber, este personaje mega famoso, muy conocido, gran músico, tiene millones y millones de seguidores, se casó para tener sexo. Esta es la noticia, ya te lo adelantábamos hace un ratito. ¿Y qué pasó? Dice que la gente suele tener sexo porque sí y que eso tiene que ver con el autoestima. Entonces, que muchos tienen problemas y que de algún modo se refugian ahí, como si el sexo fuera... ¿No es un tema religioso? Miti-miti. Ah, hay un tema religioso. En realidad, él sí, es como se autoimpuso esto de no tener sexo hasta el casamiento, pero después de hacer las mil y unas, ¿no? Igual tiene 24 años, es muy joven. Es como si se puso un año de celibato autoimpuesto. Esto es... Ah, no es que él era virgen. No, no era virgen. No, 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 no. Se impuso un año. Después se pone... Pero, digamos, estando de novio con ella... Ah, ahí viene ese capítulo. Después, o sea, él se propone un año sin sexo. Justamente por esto, por descubrir que estaba teniendo ciertos problemas de autoestima y que depositaba cosas en el sexo. Bueno, entonces conoce a esta chica... Ah, ya voy entendiendo. ...quien él cree que es el amor de su vida. Y la chica lo tiene que seguir. Él le dice, ¿me seguís o no me seguiste? ¿Subís a este tren o no? La chica le dice, sí, dale, te sigo. Así que estuvieron tres meses. Y entonces apuraron el casamiento porque querían tener una intimidad. Ajá. Claro, no. Fue así, rapidito. Él cumplió un año de celibato, esto es así. Él lo cumplió el año de celibato. Sí, lo cumplió. Está pidiendo mucho detalle, Franco. Lo cumplió, lo cumplió, lo cumplió. Lo cumplió en serio, ¿eh? Así que, bueno, el deseo de tener relaciones hizo que apresuraran el casamiento. El matrimonio. Y, qué sé yo, bueno, cada uno es así. Y dice que igual, esto es un mensaje para los jóvenes, ¿no? Porque a mí me impresiona que tenga 24 años y que ya esté... Ya vivió tres vidas, me parece. Eso. Se alejó de los escándalos, de las drogas, del descontrol y ahora es como que es un nono de... Ahora es un monje tibetano. Sí. Ya está viviendo, bueno. Bueno, dice que la convivencia no es color de rosas. Ah, ya lo sabemos. Ustedes lo deben saber mejor que yo. ¿Para cuánto el divorcio? Claro, que la convivencia no es color de rosas, que uno no siempre se levanta diciéndole al otro, sos perfecto, te amo, te estás en la vida. Pero bueno, chicos. Pero hay que saber, ¿cuántos meses lleva de casado? Ya no mira que se quiere separar. No, no, para nada. Y no hay celibato y ahora se quiere separar. Siguen muy enamorados. Es una lucha diaria. No, lucha no, una construcción diaria, vamos a decirlo así. Muy bien, Giles.